Gracias Cacho, gracias Karen. Tenemos espacio para todos y como siempre el tenis ocupa un lugar importante en nuestro noticiero. Fuimos a buscar a Paul Capdevil, el número uno de Chile que se encuentra entrenando en las canchas del Estadio Sirio preparando su giro europea. Nos decías recién fuera de cámara, la próxima semana a Europa a buscar Challenger y la Quali de Wimbledon. Sí, bueno, ahora preparando un poco, una semanita de entrenamiento y ahora vamos a Europa a jugar tres Challenger, la Quali de Wimbledon, dos semanas de Interclus que jugó en Alemania. Y bien, bien, creo que dentro de los resultados de este año ha sido bastante bien, vengo jugando un buen tenis y eso me tiene contento. ¿Alguna expectativa de aquí a final de año, quedar en algún ranking o simplemente seguir esta buena racha? Bueno, voy a tratar de jugar bien Challenger para quedar entre los 100, la idea es quedar entre los 100 para el próximo año solo jugar ATP. Y bueno, es un poco la estrategia. Vengo este año ya ganando casi 270 puntos, que es bastante bueno para esta fecha del año porque ahora vienen todos los torneos de verano, que son como torneos, que hay muchos torneos, los cuadros son un poco más fáciles. Así que bueno, esperemos que también acompañe un poco la suerte, que falta siempre, y poder jugar de aquí a final de año un buen tenis. 2014 entonces la idea es jugar solamente torneos ATP. ¿Qué otra proyección tienes? ¿Alguna, no sé, quiero jugar dos años, tres años más, o eso se va viendo con el tiempo? Ya voy año a año. Tengo 30, ya uno ya empieza a enfocarse un poco más los resultados, más que en largo plazo. Así que, pues este año vengo bien, vengo bien. Tengo la idea de poder jugar el próximo año ATP solo y buscar esa alternativa que es la que siempre me gustó. Paul, en septiembre se juega por la zona 2 americana la Copa Davis. ¿Paul Capdeville quiere estar presente? ¿Prefiere dejar a los más jóvenes? Bueno, es como se dijo por ahí que no querían, se especuló que no iban a estar los más viejos en esa serie, los más experimentados, para no hacer tan falta de respeto. ¿Tu idea siempre es jugar por Chile la Copa de ahí? Obvio, obvio que uno siempre tiene muchas ganas de jugar. Lamentablemente se perdió contra Ecuador una chance importante para volver al grupo mundial. Creo que todos quedamos muy mal. Después de eso ha costado mucho retomar un poco esa sensación positiva porque pasaron muchas cosas. Pero uno siempre está con ganas de jugar por Chile, siempre jugó, dejó todo por eso, dejó dentro de la cancha y afuera las ganas. Y ahora ya en los últimos años de carrera uno no va a cambiar. Así que hay que seguir luchando y esperar poder ganar a Dominicana de visita. ¿Cómo ve a la camada nueva, la ama Garín que ayer le ganó a Jorge Aguilar? ¿Efectivamente es el recambio o hay que ir de a poco? No tirarlos tan a la parrilla tan luego como fue en el caso de Garín contra Ecuador. Garín viene muy bien, viene muy bien a la edad de él, viene ganando partidos y con resultados interesantes que pocos jugadores a su edad lo han hecho. La ama es un poco mayor ya, no es como un tanto un recambio, pero sí a la cantidad de jugadores que tenemos es interesante. También tal chico como Bastián Maya que está jugando bien, que es un jugador que también viene con muchas ganas y entrenando y trabajando bien. Así que hay una camada de jugadores jóvenes que están con ilusión de poder retomar el volante del tenis chileno y esperar por qué no poder tener un buen equipo en 5 o 6 años más. La última, Poli, junto con agradecerte. Un buen chileno te calienta cuando dicen, no, sí, Capdevil y Mazú ya no están, si ya tienen que irse, tienen que dejar a los más jóvenes. Porque pasa que también cuando ganan todos los aplaudimos y después cuando no sean los resultados viene el clásico chaqueteo chileno. ¿Te calienta o ya te acostumbraste? Sí, uno ya está acostumbrado, ya lleva años, lleva años de esto. Al principio uno sí se molestaba mucho porque uno sentía como chileno, como pueblo más chico, país chico también. Uno de los esfuerzos que hacía, uno viajaba durante 3, 4 meses seguidos, estaba afuera, luchaba contra que nadie te ayudaba, no había ayuda económica. Entonces había un esfuerzo sumamente grande y después acá uno ganaba y era ídolo y perdía y era lo más malo. Pero bueno, hemos visto que en todas las generaciones ha pasado lo mismo. Un Chino Río que fue número uno, terminó todo el mundo odiándolo. Después un Fernando González que fue 5 del mundo, terminó la gente también diciendo que se retirara. El Nico también, una falta de respeto tremenda creo yo por todo lo que hizo Nicolás en su carrera y las cosas que se dicen, que le dicen. Creo que hay veces que hay que tener un poco de respeto por el esfuerzo de la gente, de los jugadores, del tenis, que uno siempre ha trabajado solo acá. Ha hecho el esfuerzo solo, ha hecho la cosa por la familia. Entonces hay momentos que uno se ha sentido dejado. Pero bueno, es dentro de lo que existe y uno tiene que estar contento por los resultados que uno ha logrado. Gracias Paul. Bueno, ahí vieron la entrevista que tuvimos con el número uno de Chile. Pretende quedar entre los 100 del mundo en el año 2013 y ahora va a jugar ahora en dos semanitas más la quali para Wimbledon. Adelante muchachos. Adelante.